A los que miran de arriba les digo que no es mentira Caras vacías, llenas de envidia, que miran, que miran, que miran Piensan que soy uno más, uno más que les va a cantar Penas y heridas de historias perdidas, lo que no puedo olvidar Esto no se lo esperan Voy a ser el rey, voy a ser el rey Voy a ser el rey Tengo corona pero no es lo que uno piensa Respiro y me cansa, pienso y me pesa, que brilla, que brilla, que brilla No quiero ser otro, seré baldo y nadie más Sombrero de pluma, chulito de paja, para bien o para mal Voy a ser el rey Voy a ser el rey Voy a ser el rey Me suelo poner profundo, hablando de amor y otras drogas Pero poca cosa me inspira, como hablar de su piel y su boca Siento las preocupaciones mamá y papá, sé que no habrá decepciones si me veis ganar Nunca fueron Batman ni Superman, hermanito eres el héroe de mi soledad Piensan que soy uno más, uno más que les va a cantar Me da miedo lo que sueño pero es todo lo que quiero, es casi como respirar No quiero ser otro, seré baldo y nadie más Que me tomen más en serio con mis rimas sin el sello para no ser uno más Yo voy a ser el rey 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 Voy a ser el rey